Ahora que por fin me voy, que todas mis mentiras te rompieron el corazón, que esta partida es lo único bueno que hice por ti, por fin logré hacerte feliz, que importa lo que me pase a mí. No hace falta ninguna despedida, en realidad no hace falta nada, si ya todo lo malo lo vivimos juntos, si nunca pudimos ser amigos. Ahora que todo parece tan simple, que no encuentro razón alguna para volver, ya ni los recuerdos me pesan, ya nada me interesa. ¿Qué sabe el orgullo de despedidas, si por orgullo me marcho hoy, si mis ojos no supieron ver a través de tu corazón? Y esta noche me pregunto, ¿qué nos pasó? Ahora que solo estoy, me doy cuenta que junto a ti era algo y alguien, pero ya nada puede cambiarse, ya es demasiado tarde. No hace falta decir adiós, lo que precisa es no regresar, no hace falta pedir perdón, lo que importa es volver a empezar. Ahora que estoy lejos de ti, que empiezas una nueva vida, que todos mis errores no los pude corregir, ya no sé a dónde ir. Me duele tanto decir adiós, que prefiero tragarme mi dolor. Me duele tanto aceptar que ya no soy la solución, por eso mejor me voy. Ahora que estoy libre de ti, ya no sé para qué quiero mi libertad. Tanto deseaba alejarme de ti, que jamás imaginé sufrir esta soledad. Ahora que me arrepiento tiene sentido, ya todo ha terminado, ahora me doy cuenta que no soy nadie sin tu amor. Solo deseo que sin mí te vaya mucho mejor.